¿Recién te descargaste tu juego o qué pasó? Digo, porque tenés nivel 1. Bueno. A veces no quiero hablar. Bueno gente, bienvenidos, bienvenidos. Como ustedes están viendo en el título, puse algo relacionado con el usuario Marcos, nivel 1. ¿Qué quiere decir con eso gente? De que estoy jugando con alguien relacionado con nivel 1, que es rarísimo. A ver, vamos a decir las cosas claras como son, y uno tiene el conocimiento que lleva tiempo jugando a Fortnite. En teoría está habiendo emparejamiento bueno, o sea que te puede emparejar con gente de tu mismo nivel. Pero últimamente te estaba emparejando con gente de nivel un poco extraño, ¿no? Porque mira, como te voy a emparejar con uno de nivel 1. Es muy raro que te emparejes con gente así, en el sentido de, no sé. Por ahí en teoría te debería emparejar si es un nivel 1 con uno de nivel 5. No sé, me llama mucha atención, pero bueno, acá estamos. Minigun, que es lo que necesitamos para la misión. Vamos a hacer lo siguiente. Esto ahí, usted te va, y usted se queda. Y es muy raro, o sea, a ver, vamos a decir las cosas como son. Es muy raro que te emparejes con gente así, pero, yo no soy como para discriminarlos. Pero me parece que hay algo raro en Fortnite con el tema de los emparejamientos. Es que no te está emparejando bien con la gente de tu nivel mismo, porque si te emparejas con uno de nivel 1 y vos sos nivel 50 y te encontrás con gente de nivel 50, te hace mierda. Bueno, vamos yendo. Hay que preparar la minigun porque tenemos que hacer la misión esa. Ah, yo creo que tienen con la minigun, a ver si me sale. Bien, estoy haciendo la misión gente, por eso estoy matando con minigun en la gente. Ya hice 200 puntos, bien. Bien gente, ya estamos ahí nomas, nos faltan 100. Listo, bala ligera tenemos. Ok, hay gente de nuevo. Realísimo, pensé a ver una persona de eso. Tira un pez. Super loco eso, eh. Voy a romper eso Bien, escudo de 50 de lo que necesitaba Listo, eso que quería, las cosas van a caer 24 personas, tan pocos Me metí a los dos, no debería hacerlo, pero... Es que, a ver, necesito llegar al... Necesito estar con 100 de vida Va, con 200, pero bueno Bueno, no me había dado cuenta de esta, amigo Uno da dando Anónimo Era un anónimo, gente Muy difícil estaba eso, pero Esa dinamita La explotó muy bien y Le pudo dar ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Acá está uno! ¡Está malísimo! ¡Sabía que estaba ahí! ¡Sabía, eh! Bueno, maté a uno por el daño de caída. No tengo idea de cómo lo hice, pero lo hice. No me pregunten cómo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Date, date, date! ¡Date, date, date! ¡Vamos, vamos! ¡Gente! ¡La partida más dramática! ¡Fíjense el final! ¡No que haces, amigo! ¡No que haces, amigo! ¡WTF?! ¡Muy, mira. ¡Seằnó! Vivo. 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 Voy a tirar con misiles. Eso fue. Si me podes un lanzar misiles, que creí que hay yo el fuego. Pero al final lo tengo que usar. Nos quedan 12 personas, eh. Uy, balitas ligeras. Otra vez de nuevo curarse. Este era el único que faltaba, eh. De este team. ¿Vivo un montaje? ¿Qué es esto? Decidimos en el hasta. La calle,andonos de rota. Seguimos con la puerta. Un montaje. No. Ya ya. No. No. Trabajo. Trabajaje. 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 Tampoco eh, me jodio muchisimo mas chiquiado en el agua Dale, 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 dale como me matan los fameros eh, que tremendo, no me falta No se como lo hacen estos, pero estamos jugando muy bien, quedan 10 personas y estan todos, todos, todos acá Si, estoy bien Bueno Bueno Mal confio Si, mal confio Atras, atras bro Dios, pero que estan haciendo, no se, es medio raro el tipo como Zeus No se, es un tipo medio raro, porque tiene unas maneras medio raras de cubrirse, pero Ah, esa es la mía, bueno No importa Si se puede ganar la partida en ese Si se puede ganar la partida es lo importante Guarda, guarda, guarda Guarda bro, eso iban a hacer Que haces amigo Bro, te estan spameando de atras tambien, osea, comenta empezar eso Y con el arco encima Quedan 5 personas eh, quedan 5 personas gente, fíjense eso Y encima la zona nos acompaña, osea, es malisimo, el tipo con el arco es malisimo, hay que admitirlo Porque es imposible que con una estructura así puedas Bueno, bueno, el agasto me fuego, pero puedo hacer un tiro 6 personas Guarda bro, segurite Uy, uy, que carencias eh Que carencias Las carencias en HD Ahora le va a subir, mira, 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 te va a subir, te va a subir bro Tiene un cohetazo y te vas a caer en tu cara Quedan 5 personas eh No, 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 no te muestres tanto, no te muestres tanto que te van a matar Si te mostras, moris, eso es la cagada que cometen varias personas Porque le tiraron un tiraco, no se de donde, de ahí atrás seguramente Pero es como que todo se pusieron a pegar acá, osea, fíjense esto No agarra las balas, no agarra las balas No agarra las balas Ahí desembocás, dale Esperá que se puede Dale Eso es Vean estos medios raros los tipos Le desembocas un misilaco y ya lo matas Yo romperé la lanzadera, el tipo está esperando a que se muestre, ven, ahí te usó la lanzadera y te va a venir por arriba y te rugea y te mata, ahí está, venga, ¿qué?, no entiendo ¿Qué? Arriba del árbol, arriba del árbol, ahí no era amigo, ahí no era el tirante, 115 El árbol, el árbol es la clave, tenés que ir yendo para la zona y tenés que romper No, encima no sabe tirar un tiro, no sabe tirar Bro, es tan sencillo como parece Y le da mal encima ¿No sabe tirar tiros con el misil? ¿En serio? No lo puedo creer, boludo, no lo puedo creer No puedo creer que esta persona no sepa tirar tiros con un misil, me sorprende bastante Te están haciendo un truco, o sea Mirá, 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 hay uno que se mató Creo, ¿no? ¿O qué pasó? Ahí hay uno medio No, bro, tenés que apuntar a otro lado Es como que son bots, ¿no? Son bots, pero es que no sabes jugar Le están dando la partida a Zeus, eh Le están dando la partida a Zeus, pero Zeus no sabe jugar Zeus no sabe jugar, gente Mirá Como que le están dando la victoria Y Zeus no sabe jugar Está ahí atrás, atrás de un árbol está Atrás tuyo Hijo, atrás tuyo, ahí abajo está A la izquierda, yo lo veía, mirá Lo vi recién, está ahí a la izquierda No está ahí, no está ahí No está ahí, bro No va a estar ahí, está ahí abajo Ahí está, mirá, mirá, ahí lo ves Es que, en serio, ¿cómo puede ser que no lo vea? Es en serio, eh Es lo más fácil que hay No sabe jugar Sé que está nervioso, pero me parece un poco raro Ahí está, lo tenés ahí Mirá, mirá, asómate, asómate Asómate, lo tenés ahí abajo No está ahí, no está ahí, no, 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 no te voy a ir